Hola chicos, ¿qué pasa? ¿Qué tal estáis? En este vídeo comenzamos un maratón de ecuaciones de primer grado. Las ecuaciones de primer grado probablemente son la herramienta más importante que se dará durante la enseñanza secundaria. Es importantísimo saber usarlas con total familiaridad, no solamente para probar los cursos de secundaria, sino luego más adelante en bachillerato y en la universidad. Vamos a empezar en este primer vídeo con dos ejemplos muy sencillos que es x más 4 igual a 5 y x menos 3 igual a 6. Antes de resolverla vamos a comentar un par de cositas. Primero, la x es la incógnita, es una letra mezclada con números, vale, es la incógnita. Puede ser una x, que es lo que normalmente vamos a tener, o puede ser cualquier otra letra. Podemos tener una a, podemos tener una b, podemos tener una z, podemos tener una y, una m, es decir, da igual qué letra sea. El caso es que hay que tratarla exactamente igual que vamos a hacer en estos casos cuando es una x. Bueno, vamos ya a resolverla. La regla general es, tengo que dejar las x en el primer miembro y lo que no tiene x en el segundo miembro. Así pues, aquí vamos a hacer esto. En el primer miembro dejo la x, en el segundo miembro dejo el 5 y ahora tengo este 4 que está en el primer miembro y lo quiero pasar al segundo miembro. ¿Cómo lo paso? Cambiando el signo. Es decir, tiene un más 4, pues va a pasar como menos 4. Por lo tanto, ahora ya lo que tengo es que x es igual a 5 menos 4. Realizo esa resta y me va a dar un 1. Por lo tanto, la solución a esa ecuación es x igual a 1. Vamos a por la segunda ecuación que tenemos aquí. x menos 3 igual a 6. ¿Qué tengo que hacer? Exactamente lo mismo. Dejo la x en el primer miembro. Dejo el 6 en el segundo miembro. Y ahora el menos 3 tiene que cambiar de miembro. Tiene que cambiar del primer miembro al segundo miembro. Como está con el signo menos, un menos 3 va a pasar como más 3. Por lo tanto, la solución a esa ecuación sería x igual a 9. ¡Gracias! 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 Gracias.